¿Qué tal? Felicidades a todos chicos. Mi pregunta es para Agustín. Agustín, felicidades. Me gustaría saber, yo sé que ya tienes varios años viviendo en México, pero qué tan difícil fue adaptarte y conocer el timing de la comedia mexicana y de esa picardía, de ese saborcito que tenemos en España. La verdad es que el personaje no habla de la comedia. Buenos días a todos. La verdad que es la primera vez que estoy en un proyecto así y feliz por aprender tanto de mis compañeros. Es todo nuevo para mí. Me abrazaron todo el tiempo y estoy aprendiendo muchísimo y muy feliz de vivir lo que estoy viviendo. Con felicidad. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días, felicidades. Soy Fran Ramírez de Fantástico. Para Pablo. Pablo, ¿qué sientes tú de apadrinar aquí este equipo y si vas a participar en un capítulo? Bueno, gracias. La verdad que yo tengo una amistad ya de muchos años con Alexis y la verdad que cuando me llamaron para invitarme a hacer un capítulo y la verdad que lo acepté porque estaba un grupo de comediantes. bueno, tú y yo trabajamos ya juntos en el banquita en mi primera temporada y bueno, hemos hecho cosas con varios compañeros de aquí. Hemos trabajado juntos en varios proyectos y la verdad que ya hice un capítulo. No sé cuándo salga, pero la verdad yo me divertí muchísimo. La verdad que nos la pasamos muy, muy padre y yo creo que cada capítulo y cada invitado tiene su historia y la verdad que son muy divertidas cada una de las... Bueno, a mí me la cambiaron dos veces porque iba a venir la primera temporada. Entonces, leí un capítulo y después hicimos otra... La siguiente temporada hicimos otro capítulo que me gustó mucho, la verdad. Los dos me gustaron mucho. Y la verdad me divertí mucho y me trataron como rey. La verdad me arroparon muy bien y la verdad que me sentí muy a gusto. Y el programa es muy divertido. Es un humor muy blanco, como lo dijo Alexis. Y es como se identifican nuestra cultura mexicana, el folclore mexicano. Es muy vernáculo, como lo dijiste. Así es. Otra pregunta. Para el señor productor Alexis Núñez, ¿qué tan difícil es hacer comedia en estos tiempos donde quizás lo que era chistoso ahora ya no lo es? ¿Qué tanto se cuida? ¿Qué tanto no? Me gustaría saber esas partes. Como nuestra comedia es tan familiar, realmente yo creo que es la misma comedia que estamos acostumbrados a ver tantos años en Televisa. Mucho antes del Chavo del Ocho, pero que sabemos que el ícono en América Latina es el Chavo del Ocho. Entonces yo creo que para nosotros en esta comedia no es nada difícil hacerlo. Tenemos unos escritores excelentes que se basan justamente en este humor tan blanco, tan divertido, por una pequeña dosis de picardía. Y no es un humor que se burla de alguien en específico, sino que se basa en causar la risa a partir de situaciones muy cómicas que les pasan a ellos en la vecindad. Siempre tienen un invitado que es un famoso que trae un conflicto y eso crea todo un rollo dentro de la vecindad. Pero al final siempre mostramos esta unidad que ocurre en las vecindades. Mientras más es humilde la gente en México, más se cuidan, más se apoyan, más se ayudan. Mientras más necesidades tiene la gente en nuestro país, más cariñosa es con el vecino, más cuidadosa con los demás. Entonces eso es lo que refleja nuestra comedia, pero por supuesto desde el género de la comedia haciéndole atraer a la gente, que además es un horario sumamente complejo de 11 de la noche, Canal de las Estrellas, donde mucha gente ya tiene deseo de dormir y lo que nos han demostrado los números es que la gente se queda a vernos hasta el final y eso nos da muchísima alegría. Quiero aprovechar también que hay muchísima gente conectada a través de las redes sociales y a través de los sitios de Televisa, pero también de muchos fans, hay muchísimos fans y hay muchos fans, hay un club de fans muy importante de Agustín que nos está apoyando y está escribiendo por todos los medios y pide que Agustín hable más. Entonces, todo lo que pueda hablar aquí, porque en los capítulos definitivamente no va a hablar, todo lo que pueda hablar aquí sería muy bueno. ¡No es tu día! ¡No es tu día! ¡No es tu día! ¡No es tu día! Siguiente pregunta, por favor. Perfecto. Aquí, de este lado para el productor. Hola, Antonio Basbar de Escuchar Radio. Yo quiero saber si Bola de Locos va a hacer match con otros programas de comedia de aquí, de la casa y cómo van a atacar las redes sociales, puesto que justo se ha puesto un boom, ¿no? Ahora esta parte de las redes sociales. Yo creo que empezando por el final, sí, es un pendiente que tenemos de estar más presentes en las redes sociales, definitivamente. Yo creo que también tenemos que desarrollar, cuando grabamos, algunos contenidos mucho más específicos para las redes sociales del propio programa de televisión. Yo creo que en la siguiente temporada lo tenemos que hacer, porque seguimos pensando a veces solamente en televisión y nosotros tenemos, además, todos ellos un gran apoyo de los fans y del público a través de las redes sociales. Lo hacer más con otros programas de comedia. No sé si te refieres a que ellos puedan salir en la noche con los demás comediantes. Me sonó como a Tinder, ¿no? Sí. ¿Puedes decir? ¿Era eso? Unos crossovers como los comediantes. Unos crossovers como los comediantes. Ah, ok. Ahí dependerá de que ellos quieran salir, pero por supuesto que estamos abiertos. Y sería, creo que sería muy bonito que podamos hacer con otros programas de comedia capítulos especiales. Eso sería espectacular. Si es eso lo que estabas diciendo, eso sería una gran idea y sería maravilloso. Nos encantaría, por supuesto, pero atendemos a Rosana y Claudia, además. Ok, Claudia. De este lado, Jorge, por favor. Hola, Jorge Bustamante echando chisme. Son dos preguntas, una para el productor y otra para la Bárbara. Esta temporada se grabó antes de La Casa de los Famosos porque pareciera que fue un pre-casting ahí de los... Y para Bárbara, si es que aquí se dio el acercamiento con Garamontes, o sea, la como se... ¡Venir de amor, hijo! Veo que no ves la novia. Bueno, pero digo, no, el acercamiento de lo que habló ella del noviazgo, no soy compartiendo este proyecto. Muy emocionada que tuvo el ojo, que tuvo el ojo de varios, o sea, Agustín, Gala, Cian, Gomita, y Gala Montes es una mujer sumamente talentosa, entonces obviamente tiene que estar en Bola de Locos, y a Gala la conozco hace años, hace años, entonces no. Hay más historia ya. Buenos días para Raquel Garza. Raquel Garza, ¿qué significa? Acá. ¿Qué significa para ti traer de vuelta a Tere la Secretaria ahora veintitantos años después? Mucho. Estar en un programa con el papá de Tere la Secretaria me hizo sentir muy bien. Estar con estos comediantes tan talentosos que evocan una época que tal vez mucha gente ya lo olvidó, pero estar aquí y que se vaya a filmar la tercera temporada significa que la gente todavía no se ha olvidado de esa comedia de antaño. La bendita comedia es difícil, hay muchas líneas para expresarla, y estar en este programa con el productor y con estos personajes que han hecho historia en la televisión dentro de la comedia me hace sentir muy bien, muy halagada. Gracias. Hola, muy buenos días.